La imposibilidad de contratar en el marco de la ley 27.573 vigente que dictó el Congreso Nacional el año pasado para regular la adquisición de vacunas. El Presidente nos dio la instrucción hace ya muchos meses de iniciar un proceso de conversaciones y de encontrar la forma de compatibilizar las necesidades que expresaban los distintos laboratorios con los intereses que tenemos que proteger para la nación argentina y para la población en general. Y hoy el Presidente ha dispuesto que se firme este decreto de necesidad y urgencia. Va a ser publicado en una edición del Boletín Oficial de mañana, pero apenas lo tengamos ya definitivamente firmado y todo lo pondremos a disposición, establece algunas modificaciones a la actual ley vigente de 27.573 que regula la adquisición de vacunas contra COVID. En primer lugar, estamos creando un fondo de reparación COVID-19. ¿Para qué es? Es para responder para el pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona pueda ser eventualmente dañada por la aplicación de la vacuna. Es una responsabilidad objetiva. Ante la prueba del daño y la causalidad de que lo provocó la vacuna, hay un fondo que responde. Y por supuesto, si ese fondo no responde, es el Estado el que se hace cargo de esto. Es muy importante marcar que este fondo se crea para vacunas COVID. Es un instrumento que existe en los mecanismos de COVAX y que existe en muchos países del mundo y que da una tranquilidad respecto de las contrataciones por las indemnidades que se otorgan legalmente en muchas contrataciones. Se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, desarrollo, fabricación, provisión o suministro de vacunas COVID-19. También en el mismo artículo de la ley, a maniobras fraudulentas y conductas maliciosas, que es otro supuesto de responsabilidad, lo estamos reemplazando por conductas dolosas. Esto es mucho más claro como concepto, es la terminología que utiliza nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1724. Creemos que esto, la idea de empezar a explicar qué es algo malicioso o fraudulento, achica cualquier conducta dolosas. Conductas dolosas se responden, responden los proveedores. En materia de inmunidad de los bienes del Estado, nosotros vamos a eximir de inmunidad a las regalías exclusivamente que percibe el Estado Federal, el Estado Nacional y los bienes privados del Estado, que no estaban previstos en ninguna de las normas.